La Reina Recibida La Reina Recibida La Reina Recibida La Reina Recibida Ella es coronada por el ingeniero Jesús Quildardo. Yesenia Solano, primera princesa de Ferepa 2016. Reina Ferepa, Noelia Elizabeth Miranda. Ella es coronada por el señor Ana José Alfredo Sánchez, la Presidente Municipal. En este momento se coloca en la corona nuestra reina Ferepa 2016. Y tenemos la corte de reina y princesas. Agradecemos a los autoridades presentes.